A que tal, un día hombre de luna, bueno que ahora es que se suelta Incluso yo sabía que te despensas, mucho no se puede mirar Con los silencios, nunca que amamos, no sabrás de otro lado de la revolución Escuchas las brotas de palabras, sin agua de oficio A, 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 que scientist te dice yo A, 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 que nunca me vas por acá A, 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 que te despensas en son radio A mi tal como esta sombra de humor Es como chaparras de la felicidad Malamente la ganancia La resurrección a uno de los ángulos Y el guantero de los ojos No vengas por favor, amado, respira El recibo de tu miedo No vengas por favor, amado, respira El guantero de la felicidad No vengas por favor, amado, respira 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 El guantero de los ojos No vengas por favor, amado, respira ¡Gracias!